Bueno, buenas tardes a todos. Es cierto que no es que no me gusten las fotos, de alguna manera soy un tipo pudoroso y siempre he tratado de evitar fotos en el camerino o tener una cámara en momentos muy esenciales porque me da la sensación de que en un punto desnaturaliza las cosas. Ha ocurrido de manera natural. O sea, Wilma no entró en la gira para hacer un libro. Pues entró ahí para hacer otro tipo de trabajo, hacer algunas fotografías y ayudarme con las redes sociales que yo no tengo redes sociales en el teléfono, ni claves, ni he tenido nunca, ni me manejo bien. Por lo tanto necesitaba a alguien que lo hiciera y Wilma era muy buena haciéndolo. Y se empezó a dar de manera natural, empezó a hacer fotos. Llegó un punto que ella nos dijo, oye, creo que podemos hacer algo bonito. Y ya era un poco un elemento en la gira donde ya no era un objetivo que me inquietase, ya empezaba a ser familiar. Por lo tanto ya empezó a meter la cámara en sitios donde nadie lo ha metido. Y vimos que podíamos tener un material guay, ya había confianza y ya había la confianza como para meter la cámara en sitios donde nunca ha entrado. Entonces creo que ahí es donde se gestó la idea y donde vimos que realmente teníamos un documento que nunca había salido. Y realmente lo bonito es que llegó un momento en el que creo que me convertí en invisible en el buen sentido de la palabra. Porque ellos podían estar yo con la cámara y no sentirse intimidados. Y para mí es fundamental, si quieres plasmar la esencia de una gira, que la gente que forma parte de la gira no esté en tensión, no esté pensando, me están haciendo una foto. Hay un montón de fotografías viéndolo a posteriori, antes de editar el libro que Will me mandó las fotos para hacer una selección. Y me encontré con que había muchísimos momentos que yo nunca supe que estaban retratados. Y momentos importantes. Es más, creo que los momentos que más explican gráficamente lo que pasa en una gira son las fotos que no son grandiosas de público, que yo estoy tocando y hay miles de personas. Esos pequeños instantes en el camerino que no son fotones, porque son las fotos más cotidianas, que no resultan brillantes o no parecen brillantes. Esos momentos son donde realmente estás explicando qué pasa en una gira. A mí me gusta, en cuanto al directo, me gusta quedarme con ese instante en el que parece que todo se detiene. Muchos momentos muy lúcer en una gira. Y se ven también que no es una gira como mirar qué gira tan exitosa hemos hecho. Hay momentos donde eres un perdedor, una impotencia. Conocer a la persona ha sumado a entender más sus canciones, a entender más su forma de hacer música y a entender los problemas y las alegrías, entender un poco todo el universo que luego yo puedo percibir en canciones.